Música En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía, todas nuestras intenciones. Pedimos al Señor por la paz en el mundo, por el cese de la pandemia. Por todos los enfermos, para que sean asistidos, por la gracia de Dios. Encomendamos de manera especial la salud de Monseñor Mario Moronta, de los sacerdotes enfermos. También pidamos por el eterno descanso de Víctor Julio Barra Flores. Y por las intenciones que quienes participamos de esta Eucaristía, a través de la radio, la televisión, las redes sociales. Las intenciones que tengamos en nuestro corazón. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra de condición. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, por la Santa María, siempre virgen. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor. Señor, ten piedad, ten piedad en nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad en nosotros. Cristo de piedad, Cristo de piedad, Cristo de piedad, de nosotros. Señor, Cristo de piedad, Cristo de piedad, Cristo de piedad, de nosotros. Señor, Cristo de piedad, de piedad, de nosotros. Señor, Cristo de piedad, de piedad, de nosotros. Oremos, oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia, para que bajo tu guía providente, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Éxodo En aquellos días, Moisés levantó la tienda de Dios y la plantó fuera a distancia del campamento y la llamó Tienda del Encuentro. El que tenía que visitar al Señor salía afuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. Cuando Moisés salía en dirección a la tienda, todo el pueblo se levantaba y esperaba la entrada de sus tiendas, mirando a Moisés hasta que éste entraba en la tienda. Y cuando él entraba, la columna de nube bajaba y se quedaba en la entrada de la tienda, mientras él hablaba con el Señor y el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo veía la columna de nube a la puerta de la tienda, se levantaba y consternaba a cada uno a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Después, él volvía al campamento, mientras Josué, hijo de Jú, su joven ayudante, no se apartaba de la tienda. Y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando, Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Misericordioso hasta la milésima generación, que perdona culpa, delito y pecado, pero no deja impune y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Moisés al momento se inclinó y se echó por tierra y le dijo, Si obtenido un favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque es un pueblo de servidura, perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya. Moisés estuvo allí con el Señor cuarenta días con sus noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas, las cláusulas del pacto, los diez mandamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos pagan según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. Como diste en el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. De mi Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dejó a la gente Y se fue a su casa Los discípulos se le acercaron A decirle Acláranos la parábola de la cizaña en el campo Él les contestó El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre El campo es el mundo La buena semilla son los ciudadanos del rey La cizaña son los partidarios del maligno El enemigo que la siembra es el diablo La cosecha es el fin del tiempo Y los cegadores los ángeles Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema Así será el fin del tiempo El hijo del hombre enviará a sus ángeles Y arrancarán de su reino A todos los corruptos y malvados Y los arrojarán al horno encendido Allí será el llanto y el resinar de dientes Entonces lo justo brillarán como el sol En el reino de su padre El que tenga oídos que oiga Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Escuchamos a Jesús Predicarnos Invitarnos a vivir El reino de los cielos A preparar nuestro corazón Para vivir esa gracia que nos concede a todos nosotros Esa invitación de asumir el reino de los cielos Por supuesto ya ahora donde estamos En nuestro entorno familiar De trabajo En esta circunstancia particular de la pandemia Y en todos esos espacios Siempre pues está la tentación de la cizaña Los discípulos hoy le piden a Jesús Como hemos escuchado en el Evangelio de Mateo Capítulo 13 Que le expliquen el significado de cada elemento De esa parábola del trigo y de la cizaña Y pues claramente entendemos que Quien coloca la cizaña en ese gran sembradillo De la humanidad de nuestro mundo Y principalmente de nuestro corazón Es el demonio Es el maligno Que coloca la cizaña precisamente Para apartarnos del amor de Dios Para apartarnos del reino de Dios Y a veces nosotros Nos dejamos enredar por esa cizaña Nos dejamos dañar por esa cizaña Que siembra en nuestro corazón Y el maligno utiliza tantos instrumentos Y formas para colocar esa cizaña en nuestra vida Tal vez otra persona Tal vez a través de las ideologías Que se presentan en la actualidad O la forma de violencia O de actuar en contra de la familia Y de los valores cristianos Son cizañas presentes allí Para dañar nuestra relación con Dios Para dañar nuestra relación con el propio Y nosotros pues debemos Ante esta situación de la cizaña Debemos afrontarla Debemos saber Percibir y vivir la gracia Que Dios nos regala En cada momento Siempre hay una oportunidad Para encontrarnos con Dios Para vivir su gracia Para tener la fortaleza Ante las tentaciones de la cizaña Y no dejarnos Quitar el reino Que es anunciado Por el mismo Dios Y además por el juicio Que nos habla Jesús En el Evangelio De Cómo Vamos a ser También Pedidos Vamos Nos van a pedir cuentas De nuestras obras Nuestras acciones Donde Los gustos brillarán Como el sol En el reino De su Padre Y brillará Como el sol Si nuestras obras Son conformes A lo que nos pide Jesús En el Evangelio O a lo que nos pide Dios Padre A través de Los mandamientos Para eso pues Tomemos en cuenta Lo que el libro del Éxodo Hoy nos ofrece En el capítulo 33 Una manera De encontrarnos con Dios Y percibir siempre Su gracia Tenemos el encuentro Los encuentros de Moisés Con el Señor Y hay una particularidad Que nos habla De una tienda De encuentro Es decir De un lugar de encuentro Y nosotros hoy Esa tienda de encuentro La podemos ver Reflecada En nuestros templos En la parroquia En la capilla En un oratorio En un En una iglesia doméstica Es decir En nuestro hogar Donde tenemos Nuestro altarcito Allí para Colocar la Biblia Para hacer oración Es la tienda Del encuentro Con Dios Es decir Que siempre debemos Tener un lugar Para encontrarnos Con Dios Nosotros Generalmente Nos encontramos En la parroquia Para nuestra oración Pero también En nuestro hogar Como iglesia doméstica Nos encontramos Para orar Y eso Nos ayuda Pues a fortalecer Nuestra fe Que está Que está En medio De nosotros Si tenemos Un lugar De encuentro Entendemos Que no nos quedamos Simplemente En esa estructura Si no es un lugar Para la oración Es un lugar Para el encuentro Con Dios Es un lugar Para encontrarnos Con un amigo Por eso Que ha dejado Con nosotros La alianza De los diez Mandamientos Moisés Dice el éxodo Estuvo con el señor Cuarenta días Con sus noches No comió pan Ni bebió agua Estuvo allí En oración Estuvo Haciendo el ayuno Ofreciendo ese tiempo Al señor Y el resultado Dios le concedió Esas cláusulas Del pacto De la alianza Los diez Mandamientos Pues nosotros Además de tener El lugar De encuentro Con el señor Nuestra oración Cercana Con Dios Nos ha dejado Precisamente Sus diez Mandamientos Como una alianza Para que nosotros Podamos orientar Guiar Nuestra vida Nuestro comportamiento Nuestras acciones Cristianas Queridos hermanos Pues pidamos Al Espíritu Santo Que nos ayude A apreciar El anuncio Del reino Del cielo Para construirlo En nuestro corazón En nuestros hogares En nuestros lugares De trabajo Teniendo en cuenta Lo que el señor Siempre nos ofrece Como una oportunidad Para arrancar La cizaña De nuestro corazón De nuestra alma Un lugar de encuentro La iglesia La oración Ese encuentro Cara a cara Con el señor Y la alianza Que nos deja A través De los diez Mandamientos Gloria al padre Y al hijo Y al espíritu santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Queridos hermanos Presentemos a Dios Nuestras súplicas Pidamos por el santo padre El papa francisco Por todos los obispos Por el aumento De las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Roguemos al señor Te lo pedimos Señor Por la paz En el mundo Por el cese De la pandemia Para que Dios Nos conceda Su gracia Y nos ilumine Para que cada día Nosotros Rechacemos En nuestro mundo La cizaña Del maligno Roguemos al señor Te lo pedimos Señor Pidamos por todos Los enfermos De manera especial Aquellos que Acompañan En este momento En esta celebración Para que Dios Les dé fortaleza Corporal Y espiritual Roguemos al señor Te lo pedimos Señor Por el eterno Descanso De los fieles Difuntos Para que Dios Les conceda El perdón Y la paz Roguemos al señor Te lo pedimos Señor Por nuestros hermanos Misioneros En el vicariato Apostólico Del caroní Para que Dios Les conceda La gracia En sus trabajos Apostólicos Evangelizadores Roguemos al señor Te lo pedimos Señor Dios Padre Santo Escucha nuestras súplicas Que te presentamos Por intercesión De tu hijo Jesucristo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Los niños Que empiezan La vida Por los hombres Sin pecho Ni hogar Por los pueblos Que sufren La verdad Lo que se Como se Quino No hay Entra Que alivino Sobre El Alcá Un sol Un Verdad De Amor Alivino Se Antes Puede Un Su Ven S Ven Qué ades Amor Alivino Oren hermano para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para darse en el nombre de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe Señor las ofrendas que podemos presentar gracias a tu generosidad para que estos santos misterios donde tu Espíritu actúa eficazmente, santifiquen los días de nuestra vida y nos conduzcan a las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Debo gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad que es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado. Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con refusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Dios, que Dios te bendiga. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, Dios, que Dios te bendiga. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Volonta, su Obispo Auxiliar Juan Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu Iglesia llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decirlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos uso de nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos, la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. 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 ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no os sirva de que entres en mi casa, pero no me abran la mano a la casa para sanar. ¡Danos la paz! Señor, no os sirva de que entres en mi casa, pero no me abran la casa, pero no me abran la casa, pero no me abran la casa. Señor, no os sirva de que entres en mi casa, pero no me abran la casa. Señor, no os sirva de que entres en mi casa, pero no me abran la casa. Señor, no os sirva de que entres en mi casa, pero no me abran la casa. memorial perpetuo de la pasión de tu hijo concédenos que este don de su amor inefable nos aproveche para la salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén Dios te salve María y en la gracia del Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el junto de los clientes de Jesús Santa María, Madre de Dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén el Señor esté con ustedes y con otro espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, Amén podemos ir en paz damos gracias a Dios ven por nosotros a caminar Santa María amén Dios te salve María